En un ambiente familiar, seguro, con la algarabía desbordante de miles de tonaltecos y con una asistencia de más de 5 mil personas, concluyó el Carnaval Turulo 2016, una fiesta de tradición llena de colorido, sabor, entusiasmo, alegría y mucha pasión. Con carros alegóricos, los Reyes del Carnaval lucieron sus elegantes vestuarios ante la presencia de miles de asistentes quienes se situaron en las principales avenidas de la ciudad. En este encuentro de colores, música y diversión, las escuelas participantes como el Jardín de Niños Adolfo López Mateos, la Escuela Primaria Fray Matías de Córdoba, Secundaria Hermano Cerdán, Cebeti 170, Unach, Unicach, así como Batucadas, casas comerciales y grupos de danza fueron los que engalanaron y lograron cautivar con sus comparsas, bailes y alegrías al ritmo de los tambores que hicieron vibrar el corazón de cada uno de los asistentes. Al finalizar el majestuoso desfile, los espectadores vivieron más alegría en el Parque Central Esperanza, donde se contó con la presencia del grupo Azul Tequila, quienes con sus canciones pusieron a cantar y a bailar a todos los asistentes. Sin duda, el Carnaval Turulo 2016 fue todo un éxito, pues se superó el número de asistentes a otros años anteriores. Para estas y otras noticias, consulta recordchiapas.mx.